Así en estas condiciones deplorables continúa el único espacio para los niños que tiene el boulevard Pastorita Guaracina. La primera edición tomó el tema el año pasado, pero la autoridad municipal y sus funcionarios les importa un cero a la izquierda la situación en la que los niños se divierten. Como vemos ahorita los espacios están deteriorados, vemos que los niños no están seguros tampoco, están mal pintados, vemos columpios rotos y siento que no es muy seguro también porque los niños quieren divertirse y no hay lugar, no hay muchos lugares recreativos. Y siento que este ha sido un espacio recreativo muy bonito al principio, pero ahora como lo vemos está demasiado en mala condición y se han robado también algunas cosas como veo y siento que eso temen a ser nuestros nuevos alcaldes. No solamente es el gras sintético, también son los columpios que presentan esta situación, señal inequívoca que el bienestar y la sana recreación de los niños para las autoridades ediles de independencia no cuenta para nada. Bueno acá la mejora de todo este parque, creo que por más abajo hay otro parque, ahorita estamos viendo que está todo hueco y los niños están lastimándose, entonces lo que se requiere es que cambien todo esto y que haya otros lugares más amplios, porque esto es angosto, por ejemplo estamos al costado de lo que es la pista y es muy peligroso para los niños.